Hablando de lo que ahorita comentaba yo del temblor, pues resulta que esto cambió el día de ayer, pues para empezar todos los famosos en sus redes sociales compartieron cómo los agarró el temblor, qué fue lo que sintieron, qué fue lo que pasó, porque pues extrañamente otra vez un 19 de septiembre la tierra se mueve de manera agresiva y violenta en México. Fue muy complicado para muchos, pero sobre todo yo lo que leía era pues que todo el mundo quiere respuestas, no? O sea, todo el mundo dice por qué está pasando siempre. Muchos hablan de el colectivo, la conciencia colectiva, el hecho de hacer simulacros cada 19 de septiembre, recordar la fecha cada cada que está ahí, recordarla con mucha tristeza, con muy complicado, no? Pues en la noche me pongo a ver el noticiero con Denise Merker en punto, este noticiero de Televisa y justamente dice ella, teníamos preparado un reportaje especial, un reportaje para hablar de este tema, de cómo el 85 fue complicado, como el 2017 fue complicado por el sismo, pero tuvieron que mover el guión porque pues la verdad no querían poner más histeria a la gente, no querían inculcar más histeria, que la gente se estuviera descontrolando completamente emocionalmente al recordar, al escuchar los testimonios. Sí había por ahí un testimonio de un señor que estuvo bajo los escombros y hasta se tomó fotos ahí en los escombros y afortunadamente lo rescataron, es un sobreviviente y así hay mucha gente también, pero también hubo mucha gente que no sobrevivió, tanto en el 85 como en el 2017. Entonces, estuvo bien interesante porque además, bueno, a Denise estaba desde Londres, a Denise Merker la mandó Televisa junto con López Dóriga a Londres para toda una cobertura del funeral de la reina Isabel y resulta que en el noticiero de ayer lo menos importante fue el funeral de la reina Isabel porque México estaba conmocionado. Lo complicado de ayer es que ya esto se extendió y entonces, por ejemplo, en Michoacán se veían las imágenes de las casas, de los negocios, de las calles, cómo estaban sufriendo esta cuestión del sismo. Entonces, ya no solo es la CDMX, sino fueron muchas ciudades, en Guadalajara se sintió espantoso, en Veracruz, en Guanajuato, en Morelos, vaya, en muchos estados y en muchas ciudades se sintió muy feo. Bueno, entonces el funeral de la reina Isabel pasó a segundo plano, que yo veía las imágenes porque sí hubo un reportaje y todo, pero yo veía las imágenes y yo decía, qué extraño, o sea, me siento tan extraño vivir en el 2022 y ver todos estos protocolos, la misma Denise lo decía, todas estas costumbres, todos estos ritos, todas estas cosas que están como cuadradas, cuadradas establecidas de vamos a hacerle el funeral a la reina Isabel, así, 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 así. Y entonces era, wow, en pleno 2022 esto sigue como si no se quisiera mover nunca, como si siguieran clavados en una época que no es la actual. Es peculiar, entiendo que mucha gente sí le gusta ver todo esto, pero siento que es como surrealista, siento que estamos viviendo como en mundos paralelos, como que ellos viven en un mundo y todos los demás vivimos en otro. No sé si así lo ven ustedes, pero ven las imágenes y dicen, wow, wow, qué impresión, pero hasta parece una película, no parece la vida real, ¿no? Vaya, vaya la redundancia, no parece la vida real. Oigan, bueno, en otra cuestión de temas, resulta que Daniel Bisoño subió imágenes con su novio y en las redes sociales no faltaron las burlas para Dani. Bueno, hay que recordar, Daniel Bisoño, conductor de Ventaneando, actualmente ya es un hombre divorciado y tiene una relación sentimental con un chico, si no me equivoco, se llama Jesús, ¿no? Este chico, y entonces, pues sí, es mucho más joven, efectivamente, pues eso es innegable, se puede ver en la imagen, es un chavito, este, y bueno, la gente se empieza siempre a burlar, siempre que comparte Daniel parte de su intimidad, ya sea a través de su propia cuenta o a través de la cuenta de su pareja, siempre empiezan las burlas, ¿no? Bueno, siempre es el constante de, mira, o sea, genera como mucho morbo. Siento yo, uno, porque Daniel durante toda su vida había tenido relaciones públicas con mujeres y esto genera morbo, o sea, el de por sí, todos somos bien chismosos, este, y no lo vamos a negar aquí, no vamos a venir a negarlo a estas alturas, muchachos. Este, somos chismosos, somos morbosos y si nos dan carnita, pues más, ¿no? Entonces, en este caso, pues ahí vemos a Daniel, que hasta le hicieron su meme de mirada de mujer, ¿no? Obviamente todo, todo en burla. Daniel ya lleva varios, bastante tiempo con su pareja, ya lo ha cachado TV Notas, ya han dado todo un reporte, este, yo creo que Daniel, al final del día, les voy a decir yo cómo lo veo, y sé que a lo mejor habrá gente que no le gusta lo que voy a decir y no me importa, este, pues no, porque, pues yo lo veo de esta manera, yo lo veo como una, como un ejemplo en el sentido de la sexualidad puede cambiar. O sea, yo no creo que lo que haya vivido Daniel haya sido totalmente mentira, o sea, de que sí se haya enamorado en su momento de mujeres. Yo en lo personal soy una persona que creo que la sexualidad puede cambiar a lo largo del tiempo, las necesidades del ser humano van cambiando de forma constante, somos seres de cambio, y que a veces ni siquiera la persona se ha dado cuenta. Eso ocurre mucho. A todo, yo creo que a la mayoría de la comunidad LGBT nos ocurrió que antes se dieron cuenta los familiares, los que nos rodeaban de niños o adolescentes, que nosotros mismos, y eso te lleva a tener novia, en mi caso no, pero en muchos casos sí, tienes novia porque es lo que la sociedad te dice, y a veces ni tú mismo te has dado cuenta, porque muchas de las veces no volteamos a ver nuestro interior y nuestras necesidades, por lo que nos inculcaron, por cuestiones religiosas, por cuestiones sociales. Entonces, Daniel, yo no creo que sea el primero ni el último hombre en esta sociedad mexicana que tuvo muchas relaciones con mujeres, que se casó dos veces con mujeres, y que hoy ha decidido vivir su vida con un hombre. Ocurre. También ocurre al revés, ¿eh? También hay mujeres que se casan, que tienen hijos, y un día descubren, o un día se voltean a ver al espejo y se sorprenden y dicen, Oh my God, creo que por ahí no era. Y también es válido. Pero bueno, ese es mi punto de vista. Así pienso yo. Tampoco soy de los gays que creo que todo el mundo es gay. Tampoco. Lo que creo es que todos somos seres evolutivos. Y que en este caso, Daniel evolucionó, buscó otra forma de vivir su vida amorosa, y que no por eso, creo yo que merezca burlas. Es mi punto de vista. Bueno, vamos con Leti Calderón. Resulta que Leti Calderón, ya ven que, estuvo el fin de semana en el hospital. Se dice, no, que Leti está en el hospital. Obviamente, todo el mundo se alarmó. Dijo, ¿cómo que de emergencia? Pues, ¿qué pasó? ¿Qué le sucedió? Bueno, pues, resulta que ya lo reveló. Ya, por fin, en sus redes sociales, ha revelado la gran Leti Calderón, que fue una operación por reflujo. ¿Reflujo? Sí, muchachos. Tuvo reflujo. Yo creo que esto ya era muy complicado. El reflujo es súper difícil, porque llega un momento donde te puede quemar la garganta, donde si no te cuidas, si está cañón, es muy incómodo para dormir, es muy incómodo para comer. O sea, sí, sí lleva su complicación, muchachos. Entonces, pues, dice que ya está mejor, que ya está bien. Por eso fue una cirugía rápida. Este, yo creo que no fue de emergencia. Bueno, creo yo que no fue de emergencia. Entonces, Leti Calderón, ahí está, muchachos. Se va recuperando. Para todos sus fans, nuestra esmeralda cada vez está mejor, según lo que revela. Oigan, vamos a cambiar de tema, porque Pablo Montero vuelve a ser tema de conversación. Ya ven que, bueno, llevamos mucho tiempo hablando de unos posibles excesos, de una posible enfermedad llamada alcoholismo del buen Pablo. Y ahora fue Julio César Chávez, el campeón mexicano, que por cierto, creo que está cumpliendo este, años, ¿no? Según yo, está cumpliendo años el buen Julio César Chávez, pues ofreció su clínica a Pablo Montero para rehabilitarse. El exboxeador sinaloense ofreció su clínica de rehabilitación. Recientemente, el productor Juan Osorio hizo público que Pablo faltó a la grabación del capítulo final de la serie de Vicente Fernández por problemas de adicciones. Julio César, tras enterarse de la situación de Montero, no dudó en ofrecerle su ayuda en una entrevista con medios de comunicación en Ciudad de México. Le hace saber que se pone a sus órdenes. En varios portales de noticias se comparte que Chávez está en la mejor disposición para ayudar a Pablo. Pablo es muy amigo mío y mis clínicas están abiertas no nada más para Pablo, sino para cualquiera que tenga un problema de alcoholismo y drogadicción. También de anorexia o bulimia, cualquier tipo de adicción, mis clínicas están abiertas. Fue lo que dijo Julio César Chávez quien le ofrece su espacio a Pablo Montero. Pero bueno, ustedes lo saben y yo creo que todos lo hemos escuchado por mucho tiempo. Tuvimos o no a una persona cercana en el alcohol o las drogas, pero yo creo que si la persona no quiere, si ella no pide ayuda, si esta persona no pide ayuda, no va a haber manera. Esa es la verdad. Entonces, pues Pablo tendrá que pedir ayuda si es que así lo desea. Galletas de Animalito nos dice Alexito, el sábado llegué de España y el domingo me fui al concierto de Dari Yankee. Un día abro un canal para mostrar mis conciertos y mis anécdotas. Tú muy bien, galletas. Me encanta, me encanta. Acuérdate que ahora todo es tan abierto, es decir, todos pueden tener un canal de YouTube, todos pueden subir sus anécdotas, todos pueden contar lo que quieran contar, todos podemos ser contadores de historias. Bueno, gracias por acompañarme en esta primera transmisión. ¿Fue en monólogos? Sí. ¿Fue soliloquio? Sí. ¿El producer no está? Pues no, no está. Pero entonces nos vemos en la segunda transmisión que va a estar increíble porque pues es mi mero mole, me encanta hablar de telenovelas y vamos a hablar de la nostalgia y vamos a hablar de este chismecito por acá y me puse a ver muchas telenovelas y entonces tengo mucho que contar. Nos vemos en la segunda transmisión, ¿les parece? Los amo con todo mi corazón. Nos vemos en la segunda transmisión ahora. Regreso en dos minutos.